Existen seis especies de polimita, Tulfurosa, en Cananoa y Cañada Amarilla, Venusta, en Granma y en Santiago, Mustaron, Holguín hasta Nuevitas, Versicolor, de San Antonio del Sur hasta La Farola, Broqueri, Punta de Maicín, y Picta, en mi Baracoa. Polimita, 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 Picta, Polimita, Civil, Soledad y Bernardo, En mi Baracoa, por el Paso de Alemanes, Había la imagen de un iguano en Jarrerito, Y cuando adentro me encontraba muy solito, He visto el hombre y competirse en polimita. Norris, iba a la científica, ¡ay, mamá! Polimita, 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 Picta, Polimita, 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 Picta, Polimita. En la Lome, Caguasei, hay una rubia bonita, En la Lome, Caguasei, hay una rubia bonita, Con amor y mucha ciencia, Protege la Polimita. Con amor y mucha ciencia, Protege la Polimita. Polimita, 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 Picta, Polimita, 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 Picta, Polimita. Vengo andando de maicín, protegiendo polimitas Vengo andando de maicín, protegiendo polimitas No la compren, yo morí, que matan cosas bonitas No la compren, yo morí, que matan cosas bonitas Polimita, 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 pinta polimita Polimita, 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 pinta polimita En la playa barihuita hay un cocotero raro, en la playa barihuita hay un cocotero raro, empieza en un solo tronco y termina con dos gatos, empieza en un solo tronco y termina con dos gatos. Polimita, 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 Polimita Allá en Maixi, por Yumuri, por Barrihuita, allá en Guandao, también por Bata, por el Manglito, en Yara, Mahayara, llegando a Boma, en Cahuacé, por el Ture, por el Magahuaní, allá por Tuaba, por la Cuchilla del Toa, en Cayo Cuy, en Bella Amahuana, por el Río Valle, allá en Borel, en Dibujo, Madre Vieja, en Bahía de Taco, por el Recreo, Santa María, en Iguaní, en Potosí, de Amani, wey, caña de Cubel, en Baracos, polimita, 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 inteligente, polimita, 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 polimita. Polimita, 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 por las especies que ya no están, por las especies que quedan pocas. Por favor, ayúdanos a conservarla A cuidar lo que nos queda A proteger esas bellezas naturales Que son las polimitas